Buenas tardes, buenas tardes, seguimos nuevamente con esta, en los videos anteriores que empezamos esta parte, mire ya como va quedando, pero falta el baño, el enchapado de baño, entonces si se pueden ver que bonito está quedando, faltaría, aquí nos falta ahora la lechada, la tenemos para echarla, limpiamos el área, si se fijan, si se fijan como va quedando, que se puso el nivel, ahora son las cortinas de baño, como la persona lo quiera, todo el gusto del cliente, como el cliente lo quiera, entonces si se pueden ver, ya echamos aquí, la lechada, que sería, ahora hay que limpiar, es siempre bien importante tener limpio, no es que se seque mucho la lechada, porque no hay problema para sacar, pero si se pueden ver, faltaría esto ya echare la lechada, y esto acá, acá para la rosa, serían tres pedazos de rosa, para hacerlo aquí, pero eso que lo voy a hacer, al final, cuando, cuando me venga limpiando, de allá para acá la lechada ahora, echamos la lechada, es cuestión de que estén pendientes, suscríbanse al canal, estén pendientes a los videos, porque son videos bien importantes, buenos, que tú mismo puedes hacer las cosas, no tienes que pagar, educativo, que te informan, estén pendientes a los videos, los Although suprimos en el canal, un enorme, un enorme, un enorme, un enorme... ¡ psicolí, un enorme, un enorme, un enorme, un enorme... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!